Hola, bueno, pues hoy nos vamos ya a meter en una de las clases de palabras que son bastante problemáticas, que es el adverbio, ¿no? Y entonces, pues bueno, hablaremos de algunas características generales del adverbio y de su construcción sintáctica, su expansión en sintagmas adverbiales, y bueno, de todos modos el jueves seguiremos abundando en estas clasificaciones, porque en realidad el adverbio es una de las clases de palabras que incluyen más categorías en su interior y que de hecho, como veremos en este video, hay quien propone, ¿no? Que en realidad debemos deshacernos un poco de la categoría adverbial. Pero bueno, entonces empecemos diciendo que los adverbios presentan, en términos morfológicos, sólo dos rasgos definitorios compartidos por todos los elementos que podrían pertenecer a la clase. Por una parte, son palabras que carecen de flexión, es decir, son invariables, y por la otra, en términos más bien sintácticos, son modificadores o adjuntos, ¿no? De hecho, o sea, modificadores y adjuntos aquí significa lo mismo. De hecho, así se caracterizan, ¿no? En la definición como palabras que modifican el verbo al adjetivo o a otro adverbio. En la gramática actual lo que sí podemos hacer es discutir si los adverbios forman una única clase de palabras, ¿no? Y ese es donde está el meollo del asunto en realidad. Consideremos entonces, por ejemplo, la siguiente oración. Seguramente sólo Luis habló muy claro aquí ayer. Unos cuantos de los adverbios de la oración modifican al verbo en este caso. Por ejemplo, claro, ayer y aquí. Y muy, por su parte, modifica otro adverbio, que es claro. Sin embargo, otros no están comprendidos en la definición, ya que seguramente afecta a la oración en su conjunto y sólo queda limitado al sustantivo que la sigue. Por eso muchos gramáticos proponen prescindir de la clase y analizar los diferentes grupos que se distinguen por sus comportamientos específicos. Por otra parte, algo de lo que ya hemos hablado en muchas ocasiones, los criterios para establecer las distinciones de esta clase son de distinta índole y generalmente la clasificación tradicional de los adverbios, por ejemplo, en lugar, tiempo, manera, cantidad, negación, afirmación, duda, se basaba en un criterio semántico que ya dijimos no necesariamente va a ser nuestro mejor criterio para definir clases amplias. Otro criterio evidente es el morfológico, que ya habíamos dicho que los adverbios pueden ser palabras simples, por ejemplo, bien, tarde o lejos, o pueden ser palabras con más de un elemento que lo conforma, como seguramente que consta de una base y el sufijo adverbializador mente. Y en este caso, con mente ya habíamos dicho, la base va a ser adjetival. Además, algunos adverbios admiten afijos cuantificativos, como los prefijos en requete mal o super bien, y los sufijos, y aquí ya podemos empezar a dudar de si exactamente son invariables o no, por ejemplo, en elementos como tardísimo, cerquita o lejotes. En términos sintácticos, los adverbios se expanden en sintagmas adverbiales. Entonces, por ejemplo, tenemos sintagmas como muy tarde, aquí arriba, demasiado lejos, casi encima de la mesa, dos días después de su llegada. Desde el punto de vista sintáctico, no es la misma relación que existe entre los sintagmas adverbiales, por ejemplo, muy tarde y aquí arriba, aunque ambos estén formados por dos adverbios. Por una parte, muy, en oposición a demasiado, poco o nada, indica el grado en que se da la propiedad de tarde. En cambio, arriba, en aquí arriba, precisa el lugar designado por el núcleo del sintagma, que sería aquí. Entonces, antes de irnos a hablar un poco de la estructura del sintagma adverbial, pensemos el adverbio en relación con otras clases de palabras que están mucho más definidas. Entonces, a diferencia de la clase de los nombres, los verbos o los adjetivos, que suelen delimitarse por criterios positivos en nuestra clasificación de clases de palabras, la de los adverbios más bien parece ser el cajón desastre al que van a parar las palabras que no entran en ninguna otra de las clases. Por eso, justamente una de las críticas más repetidas a la clasificación tradicional consiste en que precisamente es una clase muy heterogénea esta de la clase de los adverbios. Y en efecto, algunos lingüistas han decidido incluirlos como miembros no prototípicos de otras clases. ¿Cuáles podrían ser estas otras clases a las que pertenecen algunos tipos de adverbios? Bueno, es lo que vamos a hablar a continuación. Por un lado, podríamos observar que un grupo de adverbios se asimila a los adjetivos. A diferencia de ellos, que se caracterizan por flexión y número, estos elementos consisten en bases adjetivales que se presentan sin flexión. Es decir, aparecen en la forma acabada de no y en singular. Son expresiones, por ejemplo, como las siguientes. Todas estas formas contienen adjetivos no flexionados que modifican a los verbos. Por eso se suelen denominar adverbios adjetivales. Adjetivos, también se les llama adjetivos desnudos o adverbios cortos, por oposición a los adverbios que acaban en mente con los que en algunas ocasiones suelen alternar. También los demostrativos del paradigma de este, ese y aquel, permiten, esa sería una segunda clasificación, permiten identificar entidades según su relación de cercanía o distancia respecto a los participantes de una situación comunicativa. Y de esto ya habíamos hablado en la clase pasada. Esto es la de Ixis. Una función semántica similar realiza en algunos adverbios, por ejemplo, los adverbios que suelen llamarse adverbios demostrativos. Es posible señalar lugares con aquí, ahí, allá, acá o allá, momentos con ahora, entonces, ayer, hoy, mañana, o maneras de realizar una acción con así. La simulitud sintáctica y semántica entre los miembros de esta categoría hace que sea una categoría transversal y se pone de manifiesto en algunos contrastes como este es el mejor lugar para acampar o aquí es el mejor para acampar. Esta fecha, o mañana, es mi cumpleaños y fue de ese modo o fue así como lo conocí. Entonces, esto sería una clase en la que llamaríamos adverbios demostrativos. También identifican lugares los llamados adverbios preposicionales que derivan de preposiciones o que se comportan de manera similar. La mayor parte se divide en dos grupos, los locativos y los de dirección o movimiento y están introducidos por A. Entonces, tenemos encima, debajo, bueno, estos últimos son los que están introducidos fuera. Entonces, tendríamos formas como encima, debajo, delante, detrás, dentro, afuera y formas como arriba, abajo, adelante, atrás, adentro y afuera, ¿no? Mientras que los primeros que leí son prepositivos, estos otros, los últimos, son adverbiales. Forman parte de las categorías transversales de los cuantificadores, los adverbios indefinidos o cuantificativos, ¿no? Que sería otra clasificación que podríamos establecer. Entre ellos estarían mucho, poco, bastante, demasiado, algo, nada, tanto, más, menos y las formas apocopadas, muy y tanto. También van a estar los temporales, siempre, nunca y jamás, ¿no? Y justamente estos, ya que veamos otra clase transversal bastante compleja, que es la de los determinantes, vamos a observar que, de hecho, muchos de estos elementos pueden caber también en esa clasificación. Ahora bien, los adverbios que se forman sobre varias adjetivas, vayan seguidos de mente o no, son adverbios que vamos a llamar adverbios léxicos. Por el contrario, los demostrativos, los preposicionales y los que forman parte de categorías transversales, son gramaticales o funcionales y justamente los vamos a llamar adverbios gramaticales o adverbios funcionales. Ahora bien, en términos sintácticos, los adverbios son básicamente modificadores que pueden afectar a una palabra, a un sintagma o a toda una oración, como podemos ver en los siguientes casos, en donde el corchete indica el alcance del adverbio sobre el constituyente. Ojo, esto de aquí de alcance, ahora lo vamos a retomar un poquito, pero es una categoría que es muy importante. Entonces, por ejemplo, en A, no todos los invitados asistieron al concierto y podemos ver que la negación afecta solo a la palabra que le sigue inmediatamente. Todos, en cambio, si el adverbio negativo, no, perdón, en A, en la primera, la negación afecta solo a la palabra que le sigue inmediatamente, que es todos, y esto es justo su alcance. Si el adverbio negativo ocupara la posición preverbal, como en los invitados no asistieron al concierto, indicaría que es falsa la oración afirmativa en su conjunto y entonces tendría un alcance distinto. La oración, todos los invitados asistieron al concierto puntualmente, el adverbio puntualmente modifica el resto del predicado asistieron al concierto. El ejemplo corresponde a un adjunto, a un circunstancial, es decir, una función que no es requerida por el verbo y por lo que en general puede ser omitido sin repercusiones de la gramaticalidad de la oración. Ahora bien, no todos los adverbios son adjuntos como se considera tradicionalmente, también eso es importante decirlo. En efecto, algunos son requeridos por el verbo que lo seleccionan en función de su significado inherente. Al ser seleccionado, el adverbio ya no es un adjunto, sino que sería un argumento y tendría entonces la asignación de un papel temático mucho más claramente. Entonces, esto pasa muy bien con verbos de movimiento y también algunos que indican manera. Entonces, fíjense, se comportó muy bien, muy bien es un complemento de manera, vive aquí, es un locativo, se fue allá, es uno de dirección, se quedó demasiado en tu casa, es un complemento temporal, cuesta poco, es un complemento de medida. Finalmente, una tercera oración, como, obviamente, todos los invitados asistieron al concierto, en este caso, obviamente, está separado de toda la oración por una pausa, eso generalmente lo solemos indicar con comas en la escritura, y, en este caso, será un adverbio oracional. Esos adverbios indican el grado de certeza que el hablante le atribuye a su enunciado, por ejemplo, quizás, posiblemente, probablemente, seguramente, o bien su evaluación respecto de lo que está dentro del enunciado, lamentablemente, sorprendentemente, o misteriosamente, o bien también las condiciones pragmáticas en las que el hablante realiza su acto, por ejemplo, sinceramente o francamente, y de hecho, a esta posición que ya está fuera de la oración, podríamos llamarla intersubjetiva, y de hecho, hay toda una serie de teorización al respecto de estas posiciones que están fuera de la oración, pero bueno, no nos vamos a meter más en eso, sigamos con el sintagma adverbial. Algunos adverbios se expanden en sintagmas adverbiales que pueden contener adverbios de grado, modificadores y complementos, aunque por lo general son menos complejos que los sintagmas nominales y que los adjetivales. Los adverbios cuantificativos indican el grado que alcanza las propiedades o los estados designados por bien sintagmas adjetivales como es como muy difícil de superar o bien adverbiales como bastante lejos de la estación o incluso por sintagmas verbales como me gusta poco su modo de decirlo. La mayoría de los adverbios no seleccionan complementos, incluso entre los que derivan de adjetivos solo algunos heredan los complementos que estos seleccionan como en paralelo a la pared o paralelamente a la pared, proporcional a los salarios o proporcionalmente a los salarios, pero no va a suceder por ejemplo en difícil de resolver, difícilmente de resolver. Los que se construyen sistemáticamente con complementos, aunque a veces están implícitos, son los que ya son mencionados como adverbios preposicionales, sean espaciales como encima, debajo, delante de la mesa, arriba, abajo, adelante del sillón, o bien temporales como antes, después del otoño. Lo que sí es raro es que los sintagmas adverbiales que contengan adjuntos, así en bastante lejos de casa en camión, el adverbio lejos es el núcleo del sintagma adverbial que selecciona el complemento de casa y en camión añade una modificación al adverbio de grado y bastante cuantifica a la construcción en su conjunto. Y entonces aquí en camión será un adjunto dentro del sintagma adverbial que tiene como núcleo lejos. Y bueno, el bastante va a ser el especificador. Bueno, y finalmente tenemos que hablar de, vamos a profundizar en la estructura del sintagma adverbial ya el jueves, entonces hablemos de otras posibles clasificaciones sobre el adverbio. Los adverbios acabados en mente constituyen la única subclase abierta entre los adverbios ya que se forman a partir de adjetivos. Provienen de una construcción de latín formada por el sustantivo femenino mente, que significaba mente, ánimo o espíritu, modificado por un adjetivo calificativo que concordaba con este sustantivo mente. Así, lúcidamente, por ejemplo, significaba con la mente lúcida y resueltemente sería algo como con el ánimo resuelto. Si bien el sustantivo mente se gramaticalizó hasta convertirse en un mero sufijo derivativo, el adverbio español conserva ciertos rastros de su condición de palabra compuesta. Así, por ejemplo, presenta un doble acento como lúcidamente, útilmente, dulcemente, aunque solo reciba una tilde en el primer formante. ¿No? Eso ya sabemos, ortografía y fonología no van de la mano necesariamente. Además, son separables de cuando hay un formante coordinado, por ejemplo, rápida y eficazmente, lisa y llanamente. Y de hecho, esto nos había llevado a decir que probablemente fuera un mente, un clítico de un tipo de sintagma específico. Ahora bien, los adverbios adjetivales están sometidos a mayores restricciones que los adverbios en mente. Se colocan en la posición adyacente al verbo con el que a menudo forman una locución. Y estos, nada más para recordar, estos adverbios adjetivales eran los que decíamos que pueden ser también adjetivos desnudos, o sea que no van a tener concordancia con ningún elemento, van a aparecer con o y en singular, pero claramente también hay una oposición formal, morfológica, una evidente relación más bien entre estos adjetivos y los adverbios. Entonces, bueno, entonces decíamos que podemos ver el contraste entre las dos clases de adverbios basados en la movilidad de los primeros, es decir, de los acabados en mente frente a la posición posverbal fija de los que no van acabados en mente. Entonces, fíjense, tenemos le sonrió a su hija afectuosamente, le sonrió afectuosamente a su hijo, afectuosamente le sonrió a su hijo y vean cómo se va desplazando, pero nos gusta jugar limpio al póker, nos gusta jugar al póker limpio y limpio nos gusta jugar al póker no son exactamente el mismo contenido expresado por nos gusta jugar limpio al póker y entonces justo los de mente pueden moverse, los adjetivales no pueden hacerlo. Otra clase que podemos encontrar es los adverbios de foco que destacan el constituyente al que se adjuntan y lo contrastan con otros. Así, por ejemplo, en compra solo productos importados se resalta el objeto directo y en particular el adjetivo frente a otros posibles como nacionales, regionales, chinos, lo que sea. Solo es un adverbio focal de exclusión, lo mismo que no más, que por lo general se coloca detrás del elemento focalizado como compra productos importados no más. Los de inclusión suponen otros elementos similares, compra también productos importados, pero en compra incluso productos importados se da por supuesto que esta información se opone a una expectativa. Estos adverbios se caracterizan por combinarse con diferentes tipos de sintagmas como los nominales, solo yo, incluso su papá, hasta Marta, los preposicionales como en solo en verano, aún con Carlos, los adjetivos también como joven o más, inclusive rico, y adverbiales como solamente allí, tampoco ayer, y otros incluso verbales como también reía y ni siquiera comía. Finalmente tenemos una construcción que es bastante importante en español que está relacionada con los adverbios que es la negación. En este caso el adverbio no produce claros efectos semánticos ya que indica la falsedad de la oración afirmativa correspondiente y también efectos sintácticos puesto que afecta a un cierto segmento que le sigue y otra vez aquí estamos hablando de esta edad de alcance. Por tal razón no es un adverbio cualquiera sino una palabra que representa una categoría a la que vamos a llamar polaridad que determina un tipo de oración las oraciones negativas frente a las afirmativas que no están marcadas. Así en las siguientes oraciones la negación puede recibir diferentes interpretaciones según el segmento negado se corresponda a la oración completa o a solo uno de sus constituyentes. a este fenómeno justamente lo llamamos alcance y entonces el alcance de un operador gramatical modificará el significado de la estructura y puede crear ambigüedades. Uno de los casos donde más se puede ver el alcance de los elementos es justo con estos operadores negativos. Entonces pueden ponerse a hacer juegos en donde colocar no y van a ver que va a cambiar el significado según la posición en la que esté. Entonces por ejemplo tendríamos no le entregué las llaves al portero ayer y entonces vean cómo continuar con esta oración nos permite ver sobre qué elemento está alcanzando no y lo está negando. Entonces no le entregué las llaves al portero ayer sino que se las dejé sobre el escritorio en este caso se está negando la oración completa. No le entregué las llaves al portero ayer sino al director el alcance en realidad está sobre el objeto indirecto no le entregué las llaves al portero ayer sino el libro de firmas el alcance estaría afectando al objeto directo y no le entregué las llaves al portero ayer sino que se las voy a entregar hoy es la negación sobre el asjunto temporal. Por otra parte la negación se caracteriza por la posibilidad de manifestarse en más de un segmento sintáctico sin que produzca la equivalencia con la afirmación a diferencia de lo que ocurre con la negación aplicada a una palabra con un prefijo negativo. Entonces un no inútil ahí sí se convierte en positivo pero en el resto de elementos que van a ser susceptibles de marcar la negación o sea que tienen polaridad negativa ahí más bien lo que encontramos es un fenómeno de concordancia de polaridad. Entonces así en no le dije nada a nadie no se afirma que el hablante haya dicho algo alguna vez a alguien sino que por el contrario eso es lo que se niega. Como se ve la negación permite la presencia de una palabra negativa como los pronombres nada o nadie el determinante ningún y sus variantes y alguno detrás del sustantivo como no dieron respuesta a alguno. Y esto justo es a lo que le llamamos concordancia de polaridad. Los adverbios por ejemplo nunca jamás tampoco y locuciones como ni siquiera en absoluto para nada o en mi vida son también elementos que pertenecen a estos diferentes o elementos que pertenecen a esta categoría que vamos a llamar polaridad y cuya presencia está legitimada en estos casos por la negación general que domina todo el término de la polaridad dentro de una oración en español. De tal suerte que cuando alguien les diga una cosa como que doble negación es afirmativo habría que afirmar que la lengua no se comporta precisamente en esos términos lógicos y que justamente una lengua como el español tiene esta concordancia de negación de tal manera que en realidad nunca estamos afirmando cuando tenemos dos negativos. Y bueno por ahora vamos a dejar aquí lo de los adverbios vamos a continuar en la clase del jueves.